Frapega te presenta todo lo que deberás saber a la hora de elegir un lavarropas. Hay ciertas recomendaciones a considerar para realizar mejor tu compra. El lugar donde vas a colocar el lavarropas debe definirse antes de elegir el modelo. Toma nota de las medidas para evitar inconvenientes al realizar la instalación. Además, verifica la presión del agua de la canilla a la cual vas a conectarlo y que el tomacorrientes respete las normas de seguridad. Existen dos tipos de lavarropas. Los semiautomáticos, que son más económicos, requieren intervención durante el lavado y los automáticos en los que solo deberás programarlo y sacar la ropa al finalizar el proceso. Los lavarropas semiautomáticos son todos de carga superior. Para elegir un lavarropas de este tipo, deberás considerar si tiene bomba de desagote de agua y la cantidad de programas de lavado que tiene el lavarropas. En cambio, si lo que buscas es un lavarropas automático, puedes optar entre carga superior o frontal. Los de carga superior pueden ser de sistema asiático o europeo. Los asiáticos se caracterizan por la doble conexión de agua y ciclos de lavados cortos, mientras que los europeos tienen un formato angosto y su sistema es exactamente igual a los de carga frontal, ya que operan con un agitador central y ofrecen lavados suaves. Por su parte, los lavarropas de carga frontal, que pueden ser instalados bajo mesada, combinan un lavado intenso y profundo, cuidando las prendas y utilizando menor volumen de agua. La capacidad de carga indica la cantidad de kilos de ropa seca que puede colocarse en cada lavado. A mayor carga, más ahorro. Para una familia tipo de cuatro personas, se sugieren cargas de nueve kilos. Si vivís solo o en pareja, podés elegir un lavarropas con una capacidad de cinco kilos. El centrifugado se mide en revoluciones por minuto en relación a la cantidad de giros que da el tambor durante el proceso. A mayor cantidad de revoluciones, más seca quedará tu ropa al retirarla. Ten en cuenta que la intensidad se puede regular. Otro punto a considerar es que los lavarropas expresan el gasto de energía, consumo de agua y eficiencia de lavado en letras que van desde la G hasta la A++, siendo esta última la de mejor rendimiento. Todos los lavarropas tienen una etiqueta energética certificada bajo normas IRAM, cuya funcionalidad es informar la eficiencia y el consumo de energía, la eficacia del lavado y del centrifugado. Los programas de lavado se eligen de acuerdo a la duración, el tipo de tela y la temperatura del agua. Las funciones de lavado, por su parte, permiten excluir el centrifugado, encender el lavarropas en diferido y retirar las prendas más húmedas para facilitar el planchado según las preferencias del usuario. Además, hay modelos que ya incluyen alarmas de sonido. Tips y consejos Aprovecha al máximo el lavarropas siguiendo estas recomendaciones. Lava la ropa delicada con agua tibia, el algodón y las toallas con temperaturas más elevadas. El lavarropas debe estar nivelado. Deja abierta la puerta después de cada lavado para que se vaya a la humedad. Esperamos que te haya servido. Si te quedaste con dudas, contactate con nosotros. Fravega